Como ustedes saben, hay algunas personas que no les gusta mi persona y me acaban de borrar mi canal de YouTube, porque unas personas que me clonaron mi canal, les dijeron a YouTube de que ese canal era de ellos y que yo soy el clon. Ese nivel de locura. Me demandaron a mí por copyright de mis propios videos. Esto ya lo he vivido, ya me robaron mis tres canales de Telegram. Tenía cuatro mil videos, cuatro mil videos. Son ocho años de videos y me los robaron. Y yo le escribía a Telegram como corresponde, todo el conducto regular, todo lo que me piden. ¿Ustedes creen que en Telegram hicieron algo? No hicieron nada. Y me los robaron. Después que me los robaron, empezaron a pedir plata, como que yo estaba tan mal económicamente. Y después lo pusieron en venta. Después me escribieron a mi correo de que si yo lo quería recuperar, obviamente ni siquiera les voy a contestar para que yo les pagara dinero. Y ahora suben mis videos y enseguida le hacen como que yo estoy haciendo unos concursos para que la gente gane dinero y tienen que enviarle dinero. En fin, se los voy a decir sin anestesia. Los van a estafar a la mayoría de ustedes usando mi nombre. Y si ya me cuesta recuperar mis canales, seguramente va a ser todo un atado, a tener que justificar que no, que yo no soy ese de ahí. Así que lo estoy dejando esto como testimonio. Nadie me ayuda. En este momento nadie me ayuda. Le escribo todas las instancias y no. Ahora me robaron mi canal de YouTube. Tenía ahí casi 100.000 seguidores, me lo borraron. Y todo el contenido lo tiene otro tipo, que se hace llamar Planeta Celta. La única forma de reconocerla que no soy yo, porque el lenguaje, gente de baja condición social, me recuerda mucho a estas personas que iban a protestar acá en Chile y que se transformaron en mis enemigos. De hecho, hablaban mal de mí. Sé que hay chilenos metidos entre medio. Sé que hay un heliodoráculo, no sé cuánto, y otros tipos que ya lo han nombrado, que ni siquiera lo han nombrado. Sé que hay un abogado, tranfuga, que le cobró una amiga mía una friolera de plata solamente por poner una firma. Es gente mala. Es gente que pertenece obviamente a estos movimientos progresistas. Es gente que está hasta con las criptomonedas, qué sé yo. Es una mafia de gente que está en Chile, está en Argentina, está en todos lados. Y como está subiendo el nivel del juego, y ahora se quieren tomar del país... Miren, solamente un resumen de cómo está mi país. Ustedes saben que acá en Chile tenemos un gobierno de izquierda, pero no solamente eso. Este gobierno que se rápidamente dijo que querían poner una solución por los desinformadores. Y entre los desinformadores estoy yo. Este es el nivel de basura que nos gobierna. Por ejemplo, hay la encargada de la ministra de Defensa, que se llama Maya Fernández. Ella estaba casada con gente súper extrema izquierda. Es hija de una gente de inteligencia comunista y cubana que se llama Luis Fernández Oña. Ella es la ministra de Defensa que está a cargo de nuestra Fuerza Armada y que acaban de hacer un pacto con Venezuela, con la inteligencia venezolana, para que la inteligencia venezolana y la chilena se unan. Pero resulta que la inteligencia venezolana, dicho por la Comunidad Europea y por todos los organismos de inteligencia del mundo, son una narcodictadura. Chile es una narcodictadura. Están preocupados por las últimas voces disidentes del país. Me acaban de robar ahora mi canal de YouTube, mi segundo canal de YouTube. Y me lo borraron. Me lo borraron y está en otro lado administrado por otra gente. Bueno, la ministra de Defensa, gente de extrema izquierda. Hay un tipo que se llama Monsalves. Manuel Monsalves, subsecretario del Interior. Este hombre fue a hacer una huelga de hambre por Yaitul. Este líder comunista, terrorista del sur de Chile, que asesinaron a la familia Luxinger. Estos abuelitas los quemaron, que quemaron el molino Grolmus. Este es el subsecretario del Interior. Toda esta gente, más los partidos políticos, están preparando una jugada ahora para quedarse con todas las municipalidades. Así no importa el gobierno que salga a hacer una guerra de guerrillas desde la municipalidad en contra del gobierno de turno. Estamos en una guerra, están subiendo el nivel. Y las voces disidentes nos están silenciando. Para los que se integran recién a este video, ahora me robaron mi canal de YouTube. Salió un canal con mis mismos videos, y ese canal me demandó a mí, que yo los había copiado ellos, y YouTube me borró todo, y dijo que yo era el malo, que yo soy el impostor. Tengo que probar que yo soy yo. Ya les mandé todos los antecedentes y no pasa nada. Lo mismo pasó en Telegram. Así que les estoy advirtiendo. Aparte de esta guerra que tienen ellos para conmigo, están usando mis canales para robarles a ustedes. El único medio por el cual se pueden comunicar conmigo es a mi mail freireramon.com Y si esto sigue así, solamente voy a tener que hablar en vivo, como lo voy a hacer en dos semanas más, y así hasta que de arriba digan que me van a usar aquí e irme del planeta. Esto ya no tengo nada más que hacer. Si alguien sabe derechamente qué hacer, no me envíen ideas peregrinas. Si alguien concretamente trabaja en esto, alguien que sabe hacer esto y me quiere ayudar, bienvenido sea. Si no, me da lo mismo. Esto ya me ha pasado tantas veces ya. Pero ahora YouTube es cómplice. YouTube borró mi canal completo y dejó la autoría de mis videos a otra persona. Eso. Así que ya les advierto. Ustedes saben qué podrán hacer con esta información. Pero solamente me queda este canal de YouTube donde estoy transmitiendo en vivo. El otro me lo borraron. Y los videos se los adjudicó un tipo que se llama Planeta Salta. Junto con esto hay dos viejas locas, viejas de mierda. Una que se llama María Rosario no sé cuánto. Que ya me parece que hacen magia negra. Y una Nakasumi no sé cuánto con el apellido japonés. Gente loca. Que incluso mi amigo Sele y Mora me dijo Oye, ¿sabes qué? Esto que me pasó, porque ustedes saben Sele está enfermo, ya parece casi magia negra. En fin. Estamos siendo atacados por varios frentes. Y lo que me interesa ahora es que no les sigan robando a ustedes. Se van a hacer pasar por mí. Ya lo están haciendo en Telegram. Les van a pedir dinero. Les van a decir que yo estoy mal económicamente. Que apoyen. No crean nada. Es más, ahora salió un sitio para copiar mi voz. Y para copiar mi imagen. Y el sitio es gratis de inteligencia artificial. En fin. Tengan mucho cuidado. Y si alguien tiene alguna duda, si quiere comunicar conmigo, me queda este canal de YouTube. Y solamente a mi correo. freireramon.com Bien. Eso, queridos amigos y amigas. De informo me acaban de borrar completamente mi canal, mi segundo canal de YouTube. Y se lo adjudicó un imbécil que se hace llamar Planeta Celta. Que tiene el correo majestico arroba gmail.com con J. Eso. Tienen todo mi permiso y toda mi autorización. Si hay gente que trabaja con energía, háganlos mierda. Eso. De verdad. Lo digo en serio. Bien. Gracias. Buenas noches.